Bueno, mis amores, ¿recuerdan? ¿Quién me puede decir si recuerdan qué es el puntero? ¿Quién me dice qué es el puntero del mouse? ¿Quién se acuerda? Yo, es un puntito. Ajá, ¿quién más? Es un puntito que tiene el mouse. Ajá, ¿quién más? Yo soy muy fuerte y mujer, no sé si llenamos las cosas. Muy bien. Es cuando apreciamos las cosas. Exactamente, mis amores. El puntero del mouse es esta flechita que nosotros tenemos en nuestra pantalla que nos ayuda a señalar, que nos ayuda a mover, que nos ayuda a escribir, ¿sí? Yo tengo esta flechita, si ustedes se dan cuenta acá en mi pantalla, yo tengo una flechita, ¿verdad? Pero el puntero está representado de muchas formas. No solamente puede ser la flechita, sino el puntero del mouse puede cambiar a diferentes estilos dependiendo de la acción que nosotros vamos a realizar en nuestra computadora, ¿sí? Vamos con el número uno, que les cuento, que cuando nosotros vamos a señalar algo, así como yo les estoy señalando mi pantalla, a nosotros nos va a aparecer la flechita, cuando nosotros vayamos a señalar, ¿sí? ¿Qué nos va a aparecer cuando nosotros vamos a señalar? ¿Quién me dice? La flechita. La flechita. La flechita. La flecha. La flechita. ¿Quién me dice? Cuando nosotros vamos a escribir, nos aparece esta línea, miren, esta línea cuando nosotros vamos a escribir, como por ejemplo yo acá, vean, aquí arriba en mi pantalla, yo voy a escribir y me aparece una línea. ¿Qué me aparece cuando vaya a escribir? Una línea, sí, una línea, una línea, muy bien, una línea, una línea. Cuando vamos a escribir va a aparecer una línea, ¿verdad? Listo. Ahora, la número cuatro. Cuando nosotros vamos a mover una ventana o una pestaña de nuestra computadora, nos va a aparecer un puntero con cuatro flechitas, ¿sí? Cuatro flechitas. Una flechita hacia arriba, una flechita hacia abajo, una flechita a la izquierda y otra a la derecha. ¿Qué nos va a aparecer si nosotros queremos mover una ventana? Una flechita. Un flechito. Una flechita con cuatro punterías. Una flechita con cuatro punterías. Exactamente, mis amores, así es. Ahora, cuando nosotros vayamos a utilizar, imagínense que ustedes ven muy pequeñas las letras de las que están acá o las miran muy grandes, vamos a utilizar el zoom, ¿sí? El zoom para ser más grande, para ver mejor, o el zoom para hacer menos nuestra pantalla y ver más pequeño. Nos van a aparecer unas lupitas. ¿Qué nos va a aparecer cuando nosotros utilicemos nuestro zoom? ¡Unas lupitas! ¡Unas lupitas! ¡Unas lupitas! ¡Unas lupitas! ¡Unas lupitas! ¡Unas lupitas con el signo de más y menos! Así es, mi amor, muy bien, gracias por recordármelo. Unas lupitas con el signo de más y menos, ¿verdad? ¿Por qué? Por más si queremos ver más grandes y menos si queremos hacer más pequeñas nuestras letras, ¿sí? Y ahora vamos con la última, el último puntero. Es un reloj de arena. Exactamente. ¿Por qué un reloj de arena? Porque se está tardando, ¿verdad? Cuando un programa o una aplicación se tarda en responder, nos va a aparecer un reloj de arena, ¿verdad? ¿Qué nos va a aparecer cuando nos se tarda? ¡Un reloj de arena! ¡Un reloj de arena! ¡De arena! ¡Un reloj de arena! ¡Un reloj de arena! ¡Muy bien! Muy bien, mis amores. Un reloj de arena. Bueno, entonces, como ya vimos, ¿qué tipos de punteros hay? Saquen su cuaderno, todo su cuaderno, y saquen lápiz y crayones. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a dibujar los punteros, ¿sí? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver a quién le hago una pregunta. ¿Es un punto orden? Vamos a ver. Pero son, por ejemplo, donde te indican... Ian Silva, ¿qué puntero te gustó más, mi amor? ¿Qué puntero te gustó más? De los que vimos ahorita, ¿cuál te gustó más? No me gusta el de la manita. ¡El de la manita! ¡El de la manita! ¡Muy bien! Entonces vas a dibujar el de la manita, ¿sí? Porque ese fue tu favorito. Vamos a dibujar el puntero que más nos gustó. Vamos a escuchar a Hiromi. Hiromi, ¿qué puntero te gustó más, mi amor? ¡El de la flechita! ¿El de una flechita o el de las cuatro? ¡Una! ¡Una! ¡Muy bien, mi amor! Entonces vas a dibujar eso porque fue la que más te gustó. Vamos con otra personita. ¡Pablito! ¿Qué puntero te gustó más? ¡Ah! ¡La guarnina! ¡Ah! ¡Deberías ponerlo! ¡El de la flechita! ¡El de las cuatro flechitas le gustó a Pablito! ¡Muy bien! Entonces vas a dibujar ese. A ver... ¡Luisito! ¿Qué puntero te gustó más? ¡En el más y menos en la lupa! ¡Ah! ¡El de la lupita! ¡El del zumo! ¡Muy bien, mi amor! Entonces vas a dibujar esos dos, ¿sí? ¡El más y menos! Vamos a ver... ¿Quién más? ¡Leslie! ¿Qué puntero te gustó más? ¡Las de las flechitas! ¡El de las cuatro flechitas! ¡Sí! ¡Muy bien! Bueno, mis amores, entonces ya vimos qué puntero nos gustó más y lo vamos a dibujar y a colorear del color que ustedes quieran, ¿sí? Vamos a trabajar entonces. ¡Ya no pasa!